La sección segunda de la audiencia de Ciudad Real de niega por segunda vez la libertad provisional de Gaspar Rivera, encarcelado como supuesto encubridor de los crímenes en Manzanares de los empresarios Juan Miguel Isla y Jesús González Borrajo, supuestamente a manos del siniestro corredor de fincas Antonio Cava, para el que hacía encargos. Rivera, que desde que fue detenido en marzo ha aportado información determinante para esclarecer las desapariciones forzadas de Isla y Borrajo, está en prisión preventiva por el caso Isla, no por el caso González Borrajo. Una persona ha sido detenida en Ciudad Real por falsificar documentación con el objetivo de evitar una inspección de trabajo. El documento, que resolvía una disputa laboral a favor de una empleada, fue modificado con la intención de eludir las posibles consecuencias administrativas que tendría que enfrentar la empresa. La investigación policial se inició cuando la trabajadora de dicha empresa alertó a la Policía Nacional de una posible irregularidad. En las últimas semanas se han registrado diversos actos vandálicos que han afectado al arbolado inmobiliario urbano de las renovadas instalaciones del Parque de la Rincona. En concreto se ha producido la rotura de los cubrealcorques de protección y de todos los anillos de riego por goteo del arbolado, que provocó fugas de agua y encharcamientos que han tenido que ser reparadas por parte de los trabajadores del Servicio de Parques y Jardines.